Alimentos que pueden comer en la noche sin engordar, realmente, o sea, es un tema de locos porque la gente está traumada desde que tengo uso de razón, que prácticamente no hay que comer azúcar, es fruta, bueno, tú lo sabes mejor, te escuchamos. Bueno, gracias por la invitación nuevamente, aquí listo para compartir conocimiento, pero sí, es verdad que hay algunos mitos con respecto a lo que se debe o no se debe comer en la noche y yo soy muy partidario, no en todos los casos, obviamente siempre va a depender de la persona, pero soy muy partidario de incluir carbohidratos en la noche, cuando toda la vida nos han dicho que deberías evitar los carbohidratos en la noche. Porque el carbohidrato es un macronutriente de energía y la bro science, como le dicen, que es la ciencia criolla, decía que como no vas a estar utilizando mucha energía en la noche, no necesitas comer carbohidratos en la noche, pero lo cierto es que muchos de los procesos de reparación en nuestro cuerpo suceden en la noche y además de eso, cuando tú comes carbohidratos, ¿qué es lo que sucede? Tu cuerpo empieza a producir serotonina y la serotonina se transforma en melatonina y ésta te ayuda a dormir, te ayuda a descansar. Obviamente la clave está en la cantidad y también en el tipo de carbohidratos. Ahora, ¿a quiénes no aplican esto? A personas con resistencia a la insulina, que primero tienen que revertir la resistencia a la insulina antes de poder incluir diariamente carbohidratos en la noche. La persona que tiene resistencia a la insulina son los diabéticos, ¿no? Prediabéticos normalmente. Prediabéticos, lo cual es una enfermedad crónica, Adrián, y que nunca se les va a pasar. No, eso no es así. Eso no es así. La diabetes tipo 2 puede revertirse a través, porque es una enfermedad de estilo de vida, así como la presión arterial elevada. Pero ya, según lo que tengo entendido, no quiero discutir contigo este tema, pero hemos hablado con médicos donde me dicen que realmente una persona que entra en diabetes tipo 2, porque hablamos de estilo de vida, no tipo 1, ¿no? Porque eso es otra cosa. Pues es muy difícil que se revierta la enfermedad, es casi milagroso. Esa es la percepción general de los médicos, pero nosotros hacemos algo diferente aquí. Nosotros vamos hacia el estilo de vida, hacia el control con la alimentación. Mi especialización es nutrición para fitness, pero también recuerdo que nosotros tenemos aquí nutricionistas clínicas. Y aquí vienen las personas que están buscando atacar el problema sin medicamentos. La medicina es una profesión muy respetable y todo, pero normalmente no les enseñan mucho sobre nutrición en la escuela de medicina. Y cuando ya empiezas a atacar este tipo de problemas, desde ese punto de vista, sabes que se puede revertir. ¿Y cómo logras realmente revertir esto? Volviendo nuevamente al receptor de insulina sensible. Bueno, esa por ejemplo es una forma de revertir la resistencia a la insulina con el ayuno intermitente, porque vuelve sensible nuevamente al receptor. En la medicina normalmente, ¿qué se hace? Se utiliza metformina y ya en casos graves, cuando la insulina no se logra regular, empiezan a inyectar insulina. Ya, claro. Y así es como regulan esto, ¿no? Pero a través de estos cambios de estilo de vida, cuando tú entiendes qué alimentos suben la glucosa, qué alimentos suben la insulina, lo que termina sucediendo es que a través de esos cambios, tú puedes regularla de manera natural. Ok, perfecto. Ahora, vamos a lo que tratábamos en un principio. No hablemos de diabéticos porque eso ya es otro tema y lo podemos tocar otro día. Podemos tocar otro día cómo revertir la resistencia a la insulina prediabética. Claro, seguro. Aquí podemos invitar, si estás acuerdo también, a una de nuestras nutricionistas clínicas y al endocrinólogo con quien trabajamos, porque es interesante realmente cuando se ve este problema desde diferentes puntos de vista, porque empiezas a sacar diferentes protocolos que te ayudan, más allá de medicamentos, ¿no? Que en algunos casos es necesario. O sea, a veces sí le decimos, ok, el endocrinólogo prescribe 500 miligramos de metformina, más el ayuno intermitente de tantas horas, más una dieta baja en carbohidratos, más el ejercicio a tal hora. Y es un protocolo completo, pues, no de cambio para revertirlo. Es todo un protocolo. Bueno, pero vamos, no hablamos de los diabéticos ni los resistentes de la insulina, que es complicado, ¿no? ¿Quién es normal? Los que digamos que ahorita no han... Tienen una... Ay, que no quiero hablar de normalidad, porque eso es tan... Relativo. Tan relativa la normalidad, ¿verdad? Y ahora con Twitter es más relativa todavía. Pero bueno, hablemos de las personas que no tienen resistencia a la insulina. Bueno, generalmente ahí es cuando recomendamos poner los carbohidratos, sobre todo en la noche. Tú sabes que los seres humanos tenemos... Utilizamos dos sustratos energéticos, ¿verdad? Los carbohidratos y las grasas de los alimentos. Yo soy muy partidario de aprender a trabajar con tu reloj interno, con el ritmo circadiano. Y de esa manera, cuando tú te levantas y el cortisol está elevado, aprovechar esa elevación de cortisol, que es una hormona de energía, y mantenerla para que seas productivo durante la mañana, durante el día. Y luego en la noche, incluir estos carbohidratos que producen la serotonina y te ayudan a relajarte y a dormir. Y de esa forma te recuperas para el día siguiente tener una mayor vitalidad. No solamente en el ejercicio, sino en el día a día, ¿no? Para poder ser una persona productiva al día siguiente. Una vez que tú entiendes el efecto que tienen los alimentos en diferentes hormonas, aprendes cómo hacer una especie de biohacker. Que ahora se ha puesto de moda ese término, no sé si has escuchado. No, no. Biohacker. Biohacker. Hay algunos biohackers que se han vuelto famosos, sobre todo en países del primer mundo, ¿no? Y yo he aprendido mucho de ellos, porque me parece fantástico los diferentes protocolos que hacen, como por ejemplo esto, ¿no? Aprovechar la elevación de cortisol en la mañana, mantenerla con ayuno intermitente, con una dieta baja en carbohidratos, estar en cetosis esa parte del día, porque tu cerebro está muy despierto cuando está en cetosis, y luego, con los carbohidratos, bajar eso, activar el sistema nervioso parasimpático y relajarte. Ok, ok. Ahora, ¿qué tipo de carbohidratos serían? Estamos hablando de qué. Claro, los ideales vienen a ser carbohidratos como plátano verde, plátano maduro, camote o batata. En algunos casos maíz, pero lamentablemente el maíz actual tiene mucho GMO. Si es que puedes encontrar maíz orgánico, perfecto. Aquí en nuestro país tienes mote también, tienes yuca. Esos serían buenos carbohidratos. Que no están tan modificados genéticamente porque no se utilizan tanto en el mundo, ¿no? Correcto, exactamente. Lo utilizamos más de manera local aquí. Y justamente estoy armando un documental ahorita, que probablemente salen un par de meses, viendo cómo se alimentan nuestros antepasados y cómo culturas indígenas actualmente se alimentan, que es muy similar, y ver cómo los efectos de esa alimentación en ellos. Cuánto viven, qué enfermedades prevalentes hay, cuál es su composición corporal. Porque me llamó muchísimo la atención ver cómo ellos comen, realmente, y cómo ellos viven. Y vale la pena ir a ese conocimiento ancestral que hemos perdido. Exactamente. Acá en Ecuador capaz que lo tenemos en el ADN y no lo sabemos. Pero también, si tú te pones a ver, ellos no se desarrollan tanto, ni muscularmente, ni tampoco crecen tanto. Eso es interesante. Digamos que el prototipo andino no es de una persona alta y fornida. Sin embargo, están comiendo mote y todo este tipo de cosas, maca y todo este tipo de cosas. Pero yo me imagino que tiene que tener otra razón. También es cierto que ellos sufrieron de bocio, ya que estamos hablando de ese nivel, que el bocio realmente les afectó. ¿Por qué? Porque no tenían sal, no tenían sal yodada. Y fue la que se hizo en los 80 para que los habitantes andinos puedan tener sal yodada y no sufran de este bocio que era terrible para ellos. Pero también es cierto, y ahí yo me voy en contra de los vegetarianos, que no consumen mucha carne. Y yo creo que la carne, yo no sé si es reemplazable. Vamos a tocar un tema bastante delicado, pero yo creo que ahora a los millennials les encanta decir que son vegetarianos. No sé si es una moda, yo qué sé, o si nos va a afectar en algún momento hasta neurológicamente. Claro, es que el tema es que en papeles puedes conseguir la cantidad de nutrientes que el cuerpo necesita a través de proteínas vegetales en papeles. Es decir, si tú analizas en un laboratorio cuántos aminoácidos puedes conseguir de la lenteja, del fresco, etcétera, en papeles podrías completar lo que necesitas. Pero la diferencia está en cuánto el cuerpo es capaz de absorber, de digerir y de utilizar. No todo el mundo tiene la misma capacidad de absorber. Exactamente. De absorción. Entonces tú tienes que tomarte un ser individual, capaz que tú sí necesites. Por eso lo que tú dices es que está importante escuchar a tu cuerpo. Sí, y cuando ya vas con ese tipo de dietas que no están tan probadas durante mucho tiempo para saber si tu bioindividualidad es apta para hacer ese tipo de dietas, hacerte controles periódicos de ciertas vitaminas, como vitamina B12, por ejemplo, es importante para ver que estén en niveles óptimos, porque si estás con deficiencia de vitamina B12, como tú dices, vienen los problemas neurológicos. Exacto, que te lo da la carne, que te lo da la carne principalmente. Sí, el hígado, el hígado. O sea, sí, comer órganos. Los órganos probablemente son los alimentos más nutritivos que hay en el mundo. El hígado, ¿no? Claro, el corazón. El corazón de la gallina es rico. Oye, escúchame, Dios mío, me odian los, ¿cómo se llama? Los vegetarianos, pero es así, hay que... O sea, no le estamos diciendo que está mal. Lo que estamos diciendo es, si vas a hacerlo, mira si va con tu bioindividualidad, toma los pasos necesarios para ver si es que estás recibiendo efectivamente los nutrientes y si puede ser algo para ti. Porque es innegable que hay personas que han llevado esta dieta ya 10 años, 15 años, 20 años, y que les ha ido bien. Pero tampoco podemos decir, bueno, a esta persona le fue bien con esto, a mí me va a ir bien con eso. Bueno, limitarse al pescado también estaría bien, ¿no? Que es un gran alimento. Ahora, Adrián, ¿qué pasa con la pasta y el arroz? Porque tú me dices que es verde y maduro, es delicioso, o mote, pero no está dentro de nuestra cultura. Y justo hablábamos antes de abrir cámaras y de abrir micrófonos. Lo importante que es que culturalmente nos vayamos, digamos que, acoplando también a nuestro gusto para que nos haga felices y que todas estas endorfinas se activen comiendo algo que nos guste. ¿Cuánto de pasta y de qué forma tiene que ser cocinada para que sea buena en la noche? Bueno, hay un pequeño truco que puedes hacer con la pasta y el arroz. O sea, primero vamos a ver cuál es el problema de la pasta y el arroz. Cuando lo comes se digiere súper rápido y vas a elevar rápido glucosa, vas a elevar rápido insulina. Tienes esos picos, ¿no? Y por lo general quieres evitarlos. Ahora, el truco que puedes hacer es convertir ese almidón de la pasta y el arroz en almidón resistente para que el cuerpo se demore más en digerirlo. ¿Y sabes cómo haces eso? Poniéndolo en la refri. Exactamente. Ese es un trucazo. Lo pones en la refri, lo enfrías y luego lo puedes volver a calentar y ya haces algo de almidón resistente. Entonces, esa podría ser una buena alternativa. Otra alternativa. ¿Cuántos gramos de pasta y de arroz? Es que es complicado porque si eres súper activa y tienes un metabolismo rápido, podrías comerte 200 gramos cocidos, 250 gramos cocidos. No pasa nada. Si tienes un metabolismo lento y eres una persona sedentaria, probablemente 100 gramos sería mucho. Y depende también de lo que comiste anteriormente en el día. Si no comiste carbohidratos para nada, de pronto hay, bueno, los 100, 120 gramos, puede ser. Pero si eres muy activo, 250 gramos, o sea, el rango es amplio. Exactamente. ¿Otra alternativa me ibas a decir? ¿Otra alternativa? La otra alternativa es caminar unos 45 minutos después de haber comido estos alimentos. Porque caminar es la mejor forma de regular glucosa e insulina. Y no hace falta que camines mucho ni siquiera, 15, 20 minutos. No manera de ejercicio, sino manera de que voy caminando con mi pareja en la ciudadela. No es como que salgamos corriendo, ¿no? No es como que alguien nos persigue, ¿no? No, no, no. Es simplemente para regular, exactamente. Aprovechas y te relajas y aparte te va a ayudar a dormir. Por lo general, quieres evitar ejercicios que eleven la adrenalina pasadas las 6 de la noche, 7 de la noche, porque te puede costar dormir. No a todo el mundo le pasa, pero puede pasar. Pero para caminar así 15, 20 minutos después de haber comido, eso es excelente. Y hay dos trucos más. Esto ya van con cosas que puedes encontrar en la cocina. La canela, buenísima. Media cucharadita de canela. Ahora tú me dices, ¿pero qué? ¿Le voy a poner canela al arroz? Es que hay personas que le ponen, nunca he probado. Pero puedes también hacerte un té de canela. O vinagre de manzana. También es buenísimo. O de jengibre, un té de jengibre. O sea, es que sí, el té de jengibre, tienes razón. El té de jengibre es buenísimo también para acelerar el metabolismo, para una cantidad de cosas, ¿no? Sobre todo el tema de la glucosa. El tema respiratorio, el té de jengibre. Ah, sí. No, el jengibre es bueno. Claro, que también es una buena opción. ¿Y qué pasa con la pasta y el arroz al dente? O los frijoles al dente. Yo realmente, o sea, estoy cayendo en cuenta que nosotros aquí comemos, por ejemplo, los frijoles muy blandos y hasta los licuamos. Cuando si tú te pones a ver en otros países, el frijoles es duro. A mí no me gusta, obvio, porque estoy con mi espíritu humanavita, pero yo creo que son opciones de comer. Es una forma de comer estos productos que nos gustan tanto, pero lente. Tanto el frijol como el arroz como la pasta. ¿Qué opinas? Porque allí no tiene por qué liberar tanta glucosa tan rápidamente porque la digestión es mucho más lenta. Correcto. Esa es una forma también de evitar la digestión que sea más rápida, porque mientras más lo cocinas, más rápidamente vas a digerirlo. Y ese podría ser otro truquito adicional ahí. Ahora, hay algo que puedes hacer si quieres hacer las cosas más personalizadas, porque finalmente estos son consejos generales. Pero si tú compras un glucómetro que realmente es súper económico, o sea, un glucómetro que cuesta 25 dólares. No, ya lo voy a anotar para lograrlo. Y en el glucómetro, tú simplemente te haces un pinchazo en el dedo, tomas una muestra una hora después de que comiste, y ves cómo te afectó ese alimento. Si es que tú, a pesar de que estuvo al dente, o a pesar de que lo enfriaste y luego lo calentaste, igual tuvo una elevación muy grande de glucosa. Es un alimento que quieres evitar. Buenísimo. Buenísimo. Y uno tiene que, más o menos, ¿entre cuánto y cuánto? Así como la saturación de oxígeno, que no puede bajar de 95. El glucómetro, ¿entre cuánto y cuánto sería? Posprandial 140 vendría a ser probablemente el tope que quieres, el tope máximo, después de comer, una hora después de comer. Ya, pero en realidad, si puedes mantenerte en 320 o incluso menos, eso muestra que tu cuerpo tiene una capacidad muy buena de lidiar con esos carbohidratos. Ya, el único problema es, no sé si me quiere pinchar el dedo todas las noches. No hace falta que lo hagas todas las noches, porque ya si comiste un día arroz y lo quieres probar dos veces para ver si fue correcto, ya tienes la idea. Y ya sabes, bueno, realmente no debería ser esto, preferiría irme por otras opciones. Qué bueno, eso me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Es el mismo tema, realmente. Quieres ver frutas que sean de bajo índice glucémico. Por ejemplo, las fresas, arándanos, hay algunos cítricos también que puedes incluir. La mayoría de cítricos, puedes incluir. Pero sí alimentos como el plátano, el banana, el guineo, por lo general son alimentos que no deberías incluir. También, pero de nuevo, tú puedes experimentar con este medidor de glucosa y ver realmente cuánto te afecta. Yo te puedo decir algo. Yo en mi mejor estado físico, lo logré comiendo 100 gramos de arroz integral con 40 gramos de avena y medio guineo casi todas las noches. ¿Por qué? Porque yo antes solamente podía entrenar en la noche, tenía 32 años y hacía ejercicio bastante intenso. Yo entrenaba entonces a las 9, de 9, de 10, o de 8 y media a 9 y media. Y entrenaba una hora fuerte. Y luego yo ahí comía una proteína de 150 gramos de proteína cocida con 100 gramos de un carbohidrato. Por lo general eran carbohidratos de bajo índice glucémico. Y de ahí comía un bowl de avena con 45 gramos, algo de leche de almendras, proteína en polvo, un suplemento, y medio guineo triturado. Así como he hecho por él. Y con eso realmente mi mejor estado físico, porque mis músculos estaban llenos, estaba definido. Así que sí depende. No es algo que puedo decir que no le va a servir a todo el mundo. A mí me sirvió en ese entonces, por ejemplo. Ahora tendría que ver. Probablemente no me serviría igual porque ahora entreno en las mañanas. Ya, ¿y qué pasa con el entrenamiento en las mañanas? ¿Cuál es la diferencia? La mayoría de los carbohidratos para recomposición corporal, pérdida de grasa y aumento de músculo, te van a venir mejor cuando los comes post-entrenamiento. Claro, exacto. Entonces trato de, si yo hago un entrenamiento en ayunas, por ejemplo. Hizo hoy día un entrenamiento en ayunas. Ya. Y me comí, lo tengo aquí, camote, así en un horno de aire. Me comí, ya reemplacé la avena ahora por lo que se llama collagen fiber booster, que es como fibra de semilla de cilio. Pero igual me comí el guineo y manzana. El cilio, famosísimo. El cilio, claro, sí. Mira, aquí lo tengo. Y lo chévere es que, o sea, las personas que nos están escuchando no nos pueden ver, pero mira. Mira la textura que tiene. Se parece un poco a la avena. Ajá. Claro. Le pones cilio, le pones... Tiene cilio, una cucharada de cilio nada más. Leche de almendras, medio guineo, media manzana. Y a veces cambio la manzana por fresas, frutillas o por arándanos. Esa la varío de vez en cuando. Pero el cilio no es fácil conseguirlo en el Ecuador. No sé si tú lo tienes. No. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Se llama fiber booster. Aquí en Ecuador lo pueden encontrar en planeta.es, que es una página que distribuye nuestros productos aquí en Ecuador. Es bueno ese dato, porque supuestamente yo no sabía que había en Ecuador, pero sí es fantástico también para la digestión, ¿no? Para la digestión es buenísimo. Y lo mejor es que puedes hacer un montón de recetas, pero increíbles. Le da una textura buenísima. Chuzo, Adrián. Tú eres una caja de sorpresas. Tienes que enviarme las recetas de cilio. Porque además para las personas que tenemos colitis también es buenísimo el cilio, ¿no? Bueno, para la digestión en general. Sí, hay personas que de pronto tiene que ser una cantidad exacta. Mucho cilio podría resultar contraproducente. Así como, por ejemplo, diverticulitis. Las personas no deberían comer chía, porque eso se puede quedar ahí en los divertículos. Pero por lo general es excelente. No, el tema de la diverticulitis, no pueden comer una cantidad de granos, así que hay de cereales. Eso es mejor que vayan a donde el médico y lo chequen, ¿no? Correcto. Bueno, realmente hemos tocado algunos temas, pero yo me quedo nada más con curiosidad. Tu entrenamiento a la mañana, ya me atoré yo. Tu entrenamiento a la mañana, ¿no tiene proteína? Claro. O sea, me comí eso con unos huevos. Hoy día tuve unas croquetas de atún. Y le pongo... Yo cambié la proteína en polvo por colágeno en polvo. Ahora prefiero tomar colágeno mil veces. Porque la proteína en polvo normalmente igual tiene endulzantes, saborizantes, a veces preservantes. En cambio, el colágeno en polvo no tiene el mismo perfil de aminoácidos, pero es igual de efectiva para la masa muscular y también de ayuda a la piel. Y no tiene nada de estos preservantes ni conservantes, es puro. Y eso es lo que le pongo a la... ¿Sólo tiene 12 gramos de proteína la medida? Cada medida pequeña sí, pero yo le pongo tres medidas. Ok. Y yo lo suples. Ok. Correcto. Perfectamente. Ahora, ¿tú puedes hacer ejercicio y seguir en ayuda intermitente y que tu músculo crezca? Si haces lo que... No es nada. Dos horas más después de hacer ejercicio. Cuando toda la vida ha habido el mito que hay que... De la ventana anabólica, sí, sí. Pero es un mito. O sea, realmente es un mito. Porque esta ventana anabólica no tiene un límite. Después de que tú entrenas tu cuerpo, bueno, puede ser que tenga un límite cuando ya pasan muchas horas, pero la investigación muestra que incluso seis horas después de haber hecho el entrenamiento, tu cuerpo está más receptivo a la insulina y a los nutrientes. Ok. Por lo que no es tampoco necesario que sea inmediatamente después. Entonces, yo lo hago de esa manera. A veces pasa media hora, una hora, porque puedo modificar mi horario. Ya. Mira, trabajo online, puedo hacer el ejercicio. Ahorita no estoy yendo al gimnasio todavía por lo de la pandemia, pero estoy entrenando en la casa. Y entreno media hora antes de romper el ayuno, porque lo puedo hacer de esa forma. O sea, pero si tu horario no te da, lo importante es que entrenes, o sea, que lo hagas. Claro. Adrián, ¿cuántas horas que tú bajaste? Yo bajé 50 libras de grasa. A ver, llegué a pesar 330. Y luego, lo mínimo que pesé fue 160. No, fueron 70 libras. 70 libras de grasa. Y ahí aumenté unas, en mi mejor época, 20 libras de músculo. En básculas fueron de 230 a 160. Eso son 70 libras. Y de ahí aumenté músculo. Y seguí perdiendo grasa. Maravilloso. Porque en esas 160, yo igual tenía pancita. O sea, igual tenía pancita, igual tenía llantas. No es que estaba definido. Luego, cuando llegué a 175, ese fue mi mejor, porque tenía músculo y definición. Qué bacán. Claro. Maravilloso. Yo creo que eso es como un ejemplo para que vean que se puede sin la manga gástrica también, ¿no? Porque yo creo que lo importante es hacer el esfuerzo. Adrián, muchas gracias. 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 Gracias.